Bueno, pues A Fuego Lento, que es el título español de esta película que no tiene nada que ver el título original con ello, pero bueno. Una película sobre cocina, una película protagonizada por Juliette Vinoche, otra amiga, aunque en este caso no hice campaña para su Oscar. No había Oscar en ese momento para ella, ya lo ganó hace tiempo. Pero bueno, es una peli que está bastante bien. Me ha sorprendido un poco que este tipo de película haya llegado a ser candidata al Oscar, que no nominada, sino candidata de su país de Francia al Oscar y no Anatomía de una caída, que es la que ganó la Palma de Oro en Cannes. Y bueno, pues aunque no está hablado completamente en francés, ese film pues sí que puede competir, ¿no? Pero bueno, han cocinado esta película para que sea la candidata y bueno, pues oye, bien, perfecto. La película está bastante bien. Evidentemente la narrativa no coge mucha fuerza hasta avanzada la historia porque al final estamos viendo a Juliette Vinoche cocinar. Entonces, bueno, pues eso está bien, pero tampoco, no sé. Y está muy chulo en ese sentido, ¿no? Porque es una peli que se ve bien, que se escucha bien, que está bien grabada, pero que no tiene mucho más allá. Lo que pasa es que luego la parte final puede parecer ya muy excesiva, muy sobrante, porque pasa una cosa y la peli no se acaba ahí. Pero en el fondo yo entiendo que haya continuado, ya que lo que está contando es una historia personal. No es un documental en el que Juliette Vinoche cocina, o sea, tiene que pasar más cosas. Entonces yo eso lo puedo entender bastante bien. Por lo tanto, bueno, pues estaciones positivas, no es la mejor película que he visto en el festival, pero bueno, es una buena película. Está bien, lo que quiere contar, como lo cuenta, es apropiada. Por lo tanto, bueno, pues me quedo con ello. Y ya queda muy poquito, ya queda muy poquito, así que continuamos con un montón de carteles gigantes, los cuales algunos no tienen ningún tipo de sentido con respecto al festival. Fijaos en esto. Fijaos en esto.